Música Zumba que es? Hacer gimnasia bailando. Entonces ahí te lo dice todo, es como que la música te desestresa, te sentís bien y no te das cuenta todo lo que estás trabajando. O sea, porque trabajan piernas, brazos, la gente baja de peso, que es buenísimo porque es muy aeróbico y se divierten, porque como dicen en Zumba, unite a la fiesta. CrossFit tiene la definición, son ejercicios funcionales realizados a alta intensidad, constantemente variados. Funcionales porque involucra todo el cuerpo, no hay nada aislado como hacer bíceps o una camilla de cuádriceps. Constantemente variados porque todos los días es diferente, va cambiando. Lo que se ve hoy, mañana es diferente, paso diferente y así, nunca se repiten los ejercicios. Y de ahí, alta intensidad relativa sería porque mi intensidad va a ser correr más rápido que vos, levantar más kilos que otro, eso depende de cada uno, es la intensidad que se le da a cada uno. El entrenamiento funcional básicamente es un entrenamiento en circuito, que utiliza muchos medios inestables, donde se utiliza la mezcla de capacidades físicas, donde se utiliza todo lo que es, digamos, ejercicios que vos vas a trabajar, equilibrio, coordinación, fuerza, velocidad, en una clase que básicamente es un entrenamiento en circuito, la gente pasa de una estación a la otra, trabajando todas las capacidades. ¿Están? ¡Bien! ¡Estamos entrando en calor! Se bailan todos los ritmos del mundo, ¿me entendés? Pasás de una salsa a una música country, de una música country pasás a un carnavalito, de un carnavalito pasás un merengue y así. Entonces esa diversidad de ritmos hace que la gente se sienta bien. Algunas veces salta el cajón, como se está viendo acá, se cuelga de las barras, se cuelgan las anillas verticales, flexiones brazos, pelotas con peso, pesas rusas que son las que es el trabajo con barra, saltar la soga, correr, o sea, todo, todo. Y ponerle, algunas veces dura 12 minutos, otras veces 20, otras veces 15, otras veces por ronda, otras veces son 5 ejercicios que se hacen 50 veces cada uno. O sea, constantemente variados. Eso es también para no acostumbrar al músculo y siempre darle algo nuevo y para que no se vaya acostumbrando. Trabajamos con circuitos, ¿sí? Lo hacemos trabajar. La idea es que, como te digo, un circuito de entrenamiento donde se mezclan capacidades físicas. Un ejercicio funcional es algo que es poliarticular, donde en un movimiento yo intervengo con muchos músculos y genero más calor en el cuerpo, aumento el consumo calórico y de esa manera trabajo siempre sobre una base aeróbica. La tendencia es porque hay tanto estrés en estos momentos que la gente busca desenchufarse un poco, ¿no? Yo creo que fundamentalmente se da porque es divertido, porque aparte se trabaja en grupo y no es que, o sea, uno hace solo, pero muchas veces capaz que vos te buscás algún compañero, entonces te vas llevando de a dos. En los trabajos de fuerza se hacen juntos. Otras veces, aparte de eso que te dan compañerismo, por así llamarlo, es como adictivo, yo lo digo, porque es constantemente diferente y vos te vas retando a vos mismo. Y una persona que es delgada por ahí lo hace para desestresarse o el que fuma mucho para limpiar el cuerpo de toxinas y además nosotros acá hacemos muchas sentadillas, trabajamos abdominales mientras estás bailando y entonces es, digamos, la parte localizada un poquito y la parte aeróbica, que ayuda mucho, pero el objetivo principal es la parte aeróbica, que por eso te digo, es para estar en un buen estado físico y además bajar de peso. Los beneficios, como siempre, en todo lo que es entrenamiento, va a estar dado por la mejora en la respuesta cardiovascular, si son personas hipertensas o tienen algún problema cardíaco, seguramente va a bajar esa hipertensión. La parte de, bueno, tabaquismo, el sobrepeso, todo al mezclar las capacidades físicas, uno está siempre trabajando sobre bases aeróbicas, entonces el descenso del tejido adiposo, de la grasa, siempre va a estar presente. Lo que más se trabaja con Zumba es, hablando generalmente, la parte aeróbica, entonces, ¿qué es esto? El mejor estado físico del corazón, la parte cardiovascular respiratoria y después, en general, es aeróbico, por eso se baja tanto de peso. Nada es mágico, siempre tiene que ir acompañado de una buena alimentación, de llevar relativamente una vida sana. Las mejores van apareciendo de forma progresiva y, obviamente, como todo, como el estudio, como todo, la continuidad lo va a hacer al, ¿cómo se llama?, al objetivo que uno quiera, ya sea un descenso de peso, solamente sentirse y estar bien, un hábito de vida. Tiene su lado rudo, como así decirlo, ¿me entiendes?, por esto que te digo de las manos y que a veces ven haciendo vertical y se asustan, pero es, digamos, hasta que le agarran la mano y la dinámica a los ejercicios. Y para la gente nueva, la parte de fuerza, si hay algo que vos no sabés, se te pone a explicar todo lo que va a haber después. Por ejemplo, sos nuevo y no estás haciendo nada, ¿sí?, y otra persona que ya está entrenando conmigo hace más de un año y medio, ¿entendés?, y vos no vas a modificar el entrenamiento de él ni él te va a modificar tu entrenamiento. O sea, acá se habla mucho de intensidades subjetivas, donde tu intensidad va a ser una y la intensidad de tu compañero va a ser otra. A mí me pone muy contenta que cada vez la población haga más actividad física, que se vuelque más a la actividad física, ya sea Zumba o a cualquier actividad que haga, porque la actividad física te da mucha salud mental, física, y aparte te llenás de endorfinas, que Zumba es lo que más hace, que la endorfina que es la hormona del buen humor. Entonces, salen con la cara llena de risa, como digo yo, siempre felices para contagiar.